Hola amigos, vamos con este segundo vídeo sobre el reacondicionado de este generador de 2500W de la marca Honda. En el primer vídeo lo que hicimos fue desmontar el conjunto completo, tanto la parte eléctrica como la parte mecánica de este motor de Honda, un GX180. Desmontamos todo para hacerle una buena limpieza, para hacerle una reconstrucción completa. Le vamos a sustituir todas las juntas, el cilindro, los segmentos, el pistón... Así que, comenzamos. Vamos a empezar por la parte del pistón, vamos a colocar los segmentos, los nuevos segmentos, este cilindro, este pistón es de 68 milímetros, el cilindro también. Vamos a colocar los segmentos para comprobar su distancia entre puntas, lo ideal es que esté entre 0,20 y 0,50 milímetros, en este caso tenemos 0,20 al ser nuevos. Lo comprobamos de todas las maneras, vamos a hacer la instalación. Antes de nada vamos a brunir un poquito el cilindro, puesto que siempre que instalamos un nuevo pistón conviene, esto ayudará a que lubrique mucho mejor. Lo que hacemos es darle una buena capa de gasoil, en este caso lo podemos hacer también con gasolina, un poco más peligroso. Mojamos también las piedras que son de grano medio del unidor y le hacemos unas buenas pasadas entrando y saliendo para que no nos queden las líneas demasiado marcadas y sobre todo no nos queden en posición horizontal. Una vez que tengo esto lo que hago es que con un estropajo verde le paso un poquito para suavizar las marcas y dejarle un pulido un poquito más sencillito. De esta manera también nos lubricará mucho mejor. Vamos a empezar a instalar los segmentos. Comienzo instalando los segmentos de engrase. Como sabéis los segmentos de engrase son tres partes, llevan dos aros y el segmento abierto por donde se produce la lubricación del cilindro. Vamos a colocar los tres aritos y nos aseguramos de que nos quedan bien ajustados en el pistón. Y luego vamos a colocar los segmentos de compresión. Para este motor se dividen en dos colores. El color plata es el que va en la parte de arriba. El color más oscuro es el que va en el segundo segmento, en el que va en la parte más baja. Vamos a colocarles. Una buena manera de colocarles es rodeando el pistón. Sabéis que son muy delicados a la hora de ponerles. Hay que tener mucho cuidado porque se parten con mucha facilidad. Vamos a lubricar bien tanto el bulón para instalar la biela. Siempre que vamos a instalar una pieza es importante tenerla bien lubricada. Colocamos la biela en su posición. Este motor, este pistón viene señalado con un triangulito que nos indica la posición del pistón. Colocamos los circlip para que no se mueva el bulón. La parte del engrasador tiene que ir en la parte de abajo alineada con el triangulito. Vamos a colocar el sensor de nivel de aceite. Estaba estropeado el que tenía este motor. Le vamos a colocar. Lleva una junta tórica. Tenemos que tener cuidado de no dañarla al instalarle puesto que si no tendríamos por ahí una pérdida de aceite. Y nos tenemos que asegurar de tener bien limpia la zona para que haga un buen contacto a masa y cuando el nivel del aceite baje mucho nos corte la chispa en la bujía. De esta manera el motor o bien se parará o bien no arrancará por falta de aceite. Es una medida de seguridad que incorpora a los motores sonda bastante curiosa. Una vez hecho eso ya vamos a instalar el pistón. Vamos a lubricarle bien para poderle instalar. Si habéis visto otros vídeos lo he hecho de la misma manera. Utilizo una abrazadera. Lo que hago es lubricar tanto el cilindro como el pistón bien para poderle deslizar dentro. Respeto las marcas. Como veis el triangulito va hacia la parte de abajo. He enfrentado donde van las válvulas. Coloco la abrazadera. La abrazadera es una abrazadera de tubos de un diámetro parecido al que tiene el pistón. La coloco en su sitio comprimiendo los segmentos para que se queden todos bien comprimidos. Y una vez que los tengo comprimidos lo empujo dentro para que se coloquen. Es importante colocar las aperturas de los segmentos a 120 grados la una de la otra para tener una buena compresión. Simplemente con presionar un poquito los segmentos comprimidos ya nos entra el cilindro y funciona perfectamente. Vamos a instalar ya la biela. Normalmente llevan un torque la presión que tienen que llevar estos tornillos en la biela. Desconozco el torque para este motor. La verdad es que tampoco podría apretarle puesto que la llave dinamométrica no me cabe dentro del conjunto. Así que lo que hago es lubricar bien. Como os digo siempre es muy importante hacer una buena lubricación. Y darle un buen apretón con la llave para asegurarme de que estos tornillos quedan completamente fijos. Utilizo también un poquito de fijador de tornillos lo cual me asegura que los tornillos no se van a aflojar. Comprobamos que el pistón sube y baja bien, que desliza perfectamente, que no tenemos ningún problema. Vamos a marcar con un rotulador rojo ahora el punto de alineación en el cigüeñal. Luego le veremos en el plato. Y vamos a colocar también los empujadores de las válvulas. En este caso, si recordáis en el vídeo anterior, los marcamos para identificar cuál era el de admisión y cuál era el de escape. Los colocamos en su sitio, siempre previa a la lubricación. Y vamos a colocar ya el árbol de levas para colocarle también lubricar bien. Lleva, como os he dicho, un puntito bastante grande que tenemos que alinear con el cigüeñal, con la marca del cigüeñal. Ahora os enseñaré un poco cómo queda. Una vez que le tenemos ya colocado en su sitio, lo que vamos a hacer es darle una vueltecita para asegurarnos de que todos los dientes han encajado bien y que una vez que le hemos dado una vuelta completa, se vuelva a quedar en el punto muerto superior, como veis, con las dos marquitas alineadas en sus dientes. Vamos a colocar el retén de la parte de la tapa del cárter. El rodamiento está en muy buenas condiciones. Le vamos a dejar el mismo que tiene. Con una maza de goma apretamos un poquito el retén para no tener fugas. Y vamos a aplicar silicona de sellado para colocar ya la tapa del cárter. Lleva una junta. Yo me gusta siempre, bueno, en esta parte echar un poquito de silicona tanto en el lado del motor como en el lado de la tapa, además de la junta. Esto me asegura que no va a ser estanco completamente, no va a tener ninguna fuga de aceite. El problema es que, bueno, cuando la tenemos que sustituir normalmente con la silicona se nos estropea la junta y siempre la tenemos que cambiar. Pero nos asegura mucho mejor el sellado del cárter. Le damos unos golpecitos con la tapa de goma hasta llevarla a su sitio y, bueno, apretamos en cruz, puesto que tenemos una junta y silicona para que nos quede perfectamente sellado. Vamos a colocar ya las válvulas. En otros vídeos del canal podéis ver cómo hacemos el asentado de las válvulas con unas lijas o con pasta para válvulas. Estas ya las tengo bien asentadas. Igual que os dije antes, identificamos las de admisión y las de escape. En este caso son distintas. En el caso en el que sean iguales siempre conviene cuando las vamos a desmontar identificarlas. Echamos un montón de sellador para culatas antes de colocar la junta. Esto también nos va a asegurar mucha mejor compresión. Colocamos la junta. También aplicamos un poquito entre la salida de las varillas de válvulas para asegurarnos de que por ahí no tengamos ninguna fuga. Y colocamos los tornillos de la culata. Los tornillos de la culata llevan un torque especial. Para este motor es de 24 Nm o 2,4 kg. Primero lo que hacemos es una aproximación. Con una llave vamos aproximando todos los tornillos, asegurándonos de hacerlo en cruz para que nos quede bien sellado. Y ya vamos a colocar las válvulas. En este motor es muy sencillito poner las válvulas. Llevan un muelle y un fijador, el cual le colocamos en el vástago de la válvula y enseguida se nos queda bien colocada. Vamos a colocar también la de escape. La sujetamos un poquito metiendo el dedo por la admisión de escape. Y de esta manera colocamos bien el arito y el muelle. Luego nos aseguramos de que está todo perfectamente. Colocamos una tapa que lleva en la válvula de escape. Y ya podemos poner los balancines. Los balancines ahora haremos el ajuste. Una vez que los tenemos, llevan dos tuercas. Una tuerca y una contratuerca para fijarles. Les colocamos en su sitio. Y simplemente ponerles en la misma posición en la que les desmontamos. Como os digo, siempre dejar identificados cuál es el de escape y cuál es el de admisión. Entonces aseguramos que sujeten bien en las varillas y ya simplemente les tendremos que galgar. La distancia que tienen que llevar en las misiones es de 0,15 y en el escape de 0,20. Con la ayuda de los dos tornillos y la galga vamos ajustando para tener esa distancia. Siempre con el motor en punto muerto superior, por supuesto. Lo que conviene es no moverle una vez que le tenemos las marcas alineadas. Y de esta manera podemos calibrar las válvulas perfectamente. Como os digo, la de escape es de 0,20 a partir de la tapa. De la misma manera vamos ajustando los dos tornillos. Yo os dejo la galga metida de esta manera. No se me distorsiona la medida y la puedo apretar perfectamente. Damos unas vueltecillas. Comprobamos que todo va bien. Que se abren y se cierran las válvulas y no hay ninguna holgura. Y una vez hecho esto, ya como os digo, vamos a dar un apretón ya con la idea de dinamométrica a las tuercas, a los tornillos de la culata, para dejarla ya bien en su posición. Una vez hecho esto, volveremos a comprobar la distancia. Vamos a colocar la bobina. La bobina para colocarla yo lo que suelo utilizar es un cartón. Un cartoncillo. Una vez que tengo puestos los tornillos y antes de apretarlos, meto el cartón entre el plato y la bobina. Le muevo para que el imán sea el que me empuje la bobina hacia adelante. Y una vez que está en su sitio, aprieto bien los tornillos para que se me quede la distancia del cartoncillo entre el plato y la bobina. Ponemos el ventilador y ponemos también la tapa de arranque. La tapa de arranque lleva una sola posición. Lleva una tuerca que es la que le fija. Esta tuerca la apretaremos fuertemente, puesto que es una tuerca que tiende mucho a aflojarse. Entonces nos aseguraremos de apretarla bien y de vez en cuando en el mantenimiento también nos aseguramos de que no se ha aflojado. Vamos a poner la tapa de las válvulas con la membrana del aireador. La colocamos en su sitio. Esta lleva una pequeña junta de cuero. No lleva ningún torque especial. Lo que nos tenemos que asegurar es que hay una estanquedad buena. Porque de vez en cuando la tendremos que abrir para comprobar el estado de las válvulas e incluso la calibración. Vamos a colocar ya el carburador. Lleva los espárragos largos. Luego lleva una preadmisión y todas las juntas. El carburador, sacaré un vídeo viendo la limpieza. Es un carburador bastante sencillo. Incorpora la llave de apertura y cierre del paso de la gasolina en el carburador. Es un carburador que Honda utiliza muchísimo. Vamos a colocar bien todas las juntas. Las juntas solamente llevan una posición. Llevan unas aperturas para el paso del aire. Y colocamos la llave que acciona la mariposa del starter. Y ya simplemente poner el alojamiento del filtro del aire. Llevan tubito que es el que nos reutiliza los gases del motor para reutilizarlos en la admisión. La apretamos bien y colocamos la junta para el escape. Dependiendo del tipo de motor y del modelo del año, son distintos los escapes. En este es un escape muy sencillito. Vamos a poner bien todas las tapas. Las tapas conducen el aire para hacer la refrigeración del motor. Es importante que queden bien sujetas. Y ponemos la carcasa delantera. La carcasa delantera incluye el botón de marcha y paro. Y vamos a poner la cuerda de arranque. Nos aseguramos de que enrolla bien, de que la espiral está en su sitio. Y ya simplemente colocar el filtro. Vamos a dejar el filtro bien colocado para hacer la prueba de arranque. A ver qué tal nos funciona. Vamos a hacer las conexiones eléctricas. En este motor es muy sencillo. Lleva un relé que es el que controla el sensor de nivel de aceite. Son dos cables amarillos que se unen. Él sale directamente al sensor de aceite. Y el otro cable va conectado a la bobina. Es muy sencilla la conexión en este motor. Puesto que son macho, hembra, es muy complicado equivocarse. Simplemente hay que seguir el código de colores. Lleva una sujepción que es la que nos va a hacer que todos estos cables no se muevan. La dejamos bien colocada para que no se nos escape. Echamos aceite. Un SAE 30 le va muy bien. Podemos echar un multigrado, un 1040. También funcionaría bien. Así que vamos a hacer la prueba de arranque. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!